La pequeña Anaisa Güel, de apenas cuatro meses de nacida, fue diagnosticada con un extraño padecimiento que le provocó el cierre prematuro de los huesos del cráneo. Para poder operarla, sus padres requieren de 300 mil pesos, por lo que piden apoyo de los laguneros. Escuche. Cráneo sinostosis. Esto es derivado de las fisuras del cráneo, se le cerró una cuando todavía no nacía. Entonces, esa fisura, como está cerrado el cráneo de un lado, su cerebro está creciendo del otro lado. Una hinchazón que con el paso de los días no disminuía, fue el motivo por el que los padres de la pequeña Anaisa, de apenas cuatro meses de nacida, se percataron que sufría de un extraño padecimiento. Situación por lo que tiene que ser sometida a cirugía, pues tras practicarle una tomografía, le fue diagnosticado cráneo sinostosis, defecto que provoca que los huesos del cráneo se cierren de manera prematura. Sino que ya al cumplir casi los tres meses, pues a mí ya no me pareció normal, y decidí llevarla a un pediatra, ya que pues se me hacía más fácil que un pediatra me la checara de rápido. Me la checó y me dijo que pues todo estaba bien, en su crecimiento todo estaba normal, ella reacciona a los sonidos, a las cosas que se mueven y todo. Angustiada por la salud de su hija, Berenice, buscó ayuda de un médico particular, quien tras conocer los resultados de los estudios, le notificó que la operación para la pequeña, que afortunadamente se encuentra estable, tiene que ser en un plazo no mayor a 30 días. Por lo que junto a su familia, se encuentran haciendo todo tipo de actividades para reunir la cantidad de 300 mil pesos, con la intención de intervenirla en un hospital privado, ya que la menor no cuenta con seguro social. Pues les pediría con el corazón en mi mano que me ayuden, porque en verdad es muy poco el tiempo para reunir esa cantidad y pues no quiero que se pase el tiempo para que mi bebé pueda crecer sana, o sea que pueda estar bien. No estamos pidiendo que nos den nada regalado, o sea lo que queremos es que nos apoyen, que si ven alguna actividad que estemos haciendo nos ayuden, comprándonos una cosita, dos, o sea, o compartiendo. El compartir ahorita en las redes sociales es muy importante y es de mucha ayuda. Los interesados en poder ayudar a la familia de Anaysa a reunir la mencionada cantidad pueden comunicarse al teléfono 871-584-2660 o realizar un depósito a la cuenta 4152-3135-8053-6956, puesto que por su desarrollo tienen que intervenirla para evitar lesiones que puedan dejarle algún tipo de secuela. Así mismo se extiende la invitación a la comunidad para participar en las diferentes actividades que su familia está emprendiendo, desde la venta de galletas, ropa y una hamburguesada que será el próximo sábado. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.